Cuando hay verdadero amor, no hay distancias La distancia no existe, pero si la falta de amor Tu recuerdo me lastima a veces, y solo pienso en estar junto a ti Vivir de nuevo ese momento, donde enredada en tu cuerpo sentí Aferrándome a tu calor, la pasión en tu piel descubrí En mis sueños estás siempre conmigo, pero a tu lado despertaré otra vez Para hacerte sentir lo que vivo, mientras desnudo tu alma y también Así mostrarte que en mi corazón, el sentimiento que llevo es por ti Porque esta distancia me enloquece, y me llena de desesperación De no saber dónde estás, y en esta triste soledad Estoy sintiendo que muero sin ti Vuelve y regresale a mi corazón Las ganas de vivir amor, porque quiero volver a sentir Nuestra pasión ahí viendo vuelve Necesito en mi corazón, necesito en mi cuerpo sentir La sensación que tú me haces vivir Cuando nos hacemos el amor, llego hasta el cielo y regreso por ti Y aquí está Alejandra Con somarriba y descontrol Porque esta distancia me enloquece, y me llena de desesperación De no saber dónde estás, y en esta triste soledad Estoy sintiendo que muero sin ti Vuelve y regresale a mi corazón Las ganas de vivir amor, porque quiero volver a sentir Nuestra pasión ahí viendo vuelve Necesito en mi corazón, necesito en mi corazón Necesito en mi cuerpo sentir La sensación que tú me haces vivir Cuando nos hacemos el amor, llego hasta el cielo y regreso por ti 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 Gracias por ver el video.